Ustedes siempre muy elegantes. Señorita, usted me comenta que va a bailar algo que usted es sensual naturalmente, ¿verdad? ¿Cómo se le da a la bachata? Pues mira, la bachata muy bien, es muy sensual, entonces le estamos echando todas las ganas porque no es tan fácil como pensábamos, ¿eh? No, pero ya lo trae puesto usted también, señor joven, bello, con un arco. Gracias, gracias, así es, estamos con el orgullo bien puesto y venimos con toda la actitud. Digo, no ha sido fácil, pero le ponemos corazón a todo lo que hacemos. Vamos a los ensayos, están muy sensuales. Bueno, vamos a bailar una bachata. Las cargadas, pues no son fáciles. Esta bachata ha sido muy cansada y un poco frustrante. ¡Ay! ¡Ay! Pero, a ver, qué cargada. Pues me duele mucho la costilla derecha, alguna inflamación que tengo en el músculo que no me está dejando hacer muchos movimientos. Ya de tantas cargadas y tantas cosas ahí complicadas, pues ya lastimé un poquito a Estefanía y eso, la neta, creo que me duele más a mí que a ella. Hubo una donde pegamos con los codos y nos lastimamos muy duro. O sea, a mí hasta se me aflojó el brazo, como que me dieron el nervio. Tuve un mareo, empecé a ver Estrellita y pues nada, yo dije que con la bachata igual debes quedar embarazada, dije que estaba embarazada y nadie se hizo cargo del niño, ni Miguel ni Chuy. Puede ser que ese hijo no sea mío. ¿Ahora me vas a decir que el hijo no es tuyo? Chuy, ¿qué? ¿Tú tenías responsable de mi hijo? Por favor, nadie se hace responsable. Es mío. La única que respondió fue Jenny, así que vamos a ser madres solteras. Estefanía y Miguel a su señal I. ¡A bailar! Música Perdóname, he sido un tonto porque casi te he perdido Sin darme cuenta, nuestro amor me ha malherido Aunque me culpes a esta triste situación Ven, tú y perdóname Soy un payaso que jugó con el destino Loco un chofer que te guió por mal camino Aunque me culpes a esta triste situación Loco un chofer a mi mente, pero no a mi corazón Mi corazón Que tú y perdés, no se esmalina Tan solo un beso que reviva mi ilusión Dime que sí, te regreso a mí Que solo tú puedes calmar mi corazón Perdóname Estefanía y Miguel Qué bonito baile Qué manera de hacerle así Vale, pero mira Qué tal mi Andy Como reguilete Oye, también su maquillaje muy bonito Este mes del orgullo, muy bien Ay, sí, chicos Qué hermosos son Me encanta ver cómo cada número, cada coreografía Hay una conexión más importante en pareja Y se ve Se ve cómo se miran a los ojos Se ve la comunicación Este número fue sensual, fue bello Te veo más suelta, Estefanía En algún momento veía que tus nervios Te paralizaban un poquito Y tú de por sí eres como una espiga Así muy hermosa, muy elegante Y entonces ahora ya te vi más sueltita Más cachondita La verdad es que bueno Pues eres hermosa Y me encanta que esta comunicación Les haya dado eso Porque sí es evidente en el escenario Sin duda, bueno, pues Ay, Dios mío Yo creo que ustedes son de nuestras parejas finalistas ¡Ok! ¡Ey! Fuertes declaraciones de Legarreta Lati Mi querida Estefanía He tenido la oportunidad de verte en algunos realities Donde se ocupa mucho la destreza física El esfuerzo, el coraje Las ganas de salir adelante, de ganar Eres muy competitiva Y aquí en el baile es todo eso y más Aquí tienes que también mostrar tu sensualidad Tu belleza Eres una mujer hermosa Sin embargo, siento que te pones nerviosa Y no te veo disfrutar como lo disfrutas Cuando te veo en esos realities de destreza y de fuerza Tienes que dejarte llevar por Miguel Y Miguel, o sea, mi respeto es para ti Porque eres un buen guía Eres una muy buena base Eres el alfa de esta pareja Sí haces muy buenas evoluciones Muy buenas cargadas Pero también te falta un poquito de estilo, de saborcito Lo haces todo perfecto Los dos lo hacen muy bien Pero falta que nos metan a nosotros a la coreografía Que nosotros sintamos lo que ustedes nos están interpretando Falta un poquito más de interpretación por parte de los dos Pero me gustó el trabajo que realizaron en la pista de baile Maestra Ema Yo lo que podría agregar nada más Estefanía, tienes un físico demasiado clásico Demasiado elegante, demasiado bonito Tienes que romper de alguna forma ese estatus Y soltarte más Para que ya con tu físico Que ya es como muy delicado Y muy tieso se puede decir Lo tienes que romper un poquito más Con tus emociones Tienes que usar más los brazos En general los dos Yo siempre digo Si no los usas los brazos al bailar Córtatelos Porque Si no los vas a usar Hay que usarlos Hay que usarlos Hay que moverlos Hay que sentir la mano Las uñas Hay que darle toda esa expresión al brazo No puede haber un momento que estemos así No Es como si tuvieras manca Es como no te quieres cortar los brazos Úsalos por favor Y tú que no quedes nada más manco con una También aprovecha y usalos mejor Muy bien tu trabajo Las cargadas me sorprendieron Porque fueron así de pronto Si dices, órale Bonitas o no Pero fueron sorpresivas Y eso cuenta mucho para mí Pero cuenta más todavía Que algo pase en mi piel Que realmente transmitan aquí y allá Gracias maestra Ariel Bueno, esa es una pareja que Son figuras Tienen muchos seguidores Pero no dejan a lado Dejan a lado todo eso Porque entienden que esto no es un concurso de simpatías Es un concurso donde vienen a bailar A demostrar, a entregar el corazón Para el poco tiempo que han empezado a trabajar juntos Creo que se ve la disposición Y ese compromiso Que se necesita para hacer un trabajo Con toda la dignidad Con todo el respeto que merece el público Felicidades Vamos con calificación Miandy Yo les tengo un lindo nueve Venga, muy buen nueve Latin Excelente, descargadas muchachos Más sabor y traten de disfrutarlo Un poco más Ocho Maestra Emma Yo un siete Siete Nos da un total de 24 Están empatados En las dos parejas de hoy empatadas Vámonos a backstage con Tania y Paul Oye, muy cachondo este baile ¿Verdad? Este cachondo